SER PODCAST ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, test al nivel de conocimientos financieros de los españoles. En ese año la inflación ha sido del 1%. Cuando lo recuperas, ¿puedes comprar más, puedes comprar menos o puedes comprar lo mismo? ¿Puedo comprar más? ¿Un 1% más? No, no, porque ha subido, ¿no? Estoy rayando. Menos cosas. La inflación sube, sube el precio en general de las cosas y la capacidad adquisitiva es menor. No sé, no entiendo de esos temas, la verdad. Yo entro en el grupo de no entiende, no sabe. Pues como ven, las respuestas a una pregunta aparentemente sencilla sobre cuáles son los efectos de la inflación demuestran que el nivel de conocimientos financieros deja aún mucho que desear. Paréntesis, para responder a la pregunta de si con una inflación del 1% podemos comprar más o menos, la respuesta es que podemos comprar menos, porque tenemos el mismo dinero y en cambio el precio de lo que queremos comprar ha subido. Paréntesis cerrado. Hecha la aclaración. Decíamos que todos los estudios constatan que la educación financiera en España está mejorando en los últimos años, pero que sigue por debajo de los estándares europeos. A día de hoy, según la última encuesta publicada por el Banco de España y coordinada por la OCDE a 57 países, solo el 19% de los españoles responde correctamente a las tres preguntas sobre inflación, tipo de interés y riesgo de inversiones que se les plantean. La media de respuestas correctas en España a estas preguntas ha subido en los últimos años, pero está en el 51% cuando la media de la OCDE roza el 60%. Es decir, que seguimos bastante por detrás, pese a que llevamos años hablando de inflación a diario y llevamos mucho tiempo con las subidas de los tipos de interés en nuestro día a día. Nos queda mucho por mejorar en conocimientos financieros, incluso para comprender lo que supone algo tan común como la inflación. El Banco de España ha hecho tres preguntas a 21.000 españoles. Si obtiene 200 euros de regalo pero tiene que esperar un año para recibirlos y la inflación de ese año fuera del 1%, al recibir el dinero podría comprar lo mismo que hoy, más de lo que podría comprar hoy o menos. Puedo comprar más, un 1% más. Hombre, la inflación sube, sube el precio en general de las cosas y la capacidad adquisitiva es menor. Dos de cada tres acierta al decir que la inflación reduce lo que podemos comprar con el mismo dinero, pero el resto falla. Tampoco controlamos cómo nos afectan los tipos de interés. Si ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual, al cabo de cinco años, en esa cuenta habrá exactamente 110 euros, más de 110 euros o menos de 110 euros. Yo creo que va a ser lo mismo, 110. Tendrías 110. Y aquí es donde pinchamos porque efectivamente tendríamos más de 110 euros en la cuenta. Un 2% el primer año y luego es otro 2% sobre ese 2% que se había acumulado ya el año anterior. Entonces se va acumulando cada vez un pelín más. ¿Por lo general es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones? No sé decirte, sinceramente. Menos riesgos. La respuesta correcta está en el refranero popular que siempre recomienda no poner todos los huevos en la misma cesta. Es un reportaje de Karim Agarbi que ha comprobado en la calle hasta qué punto sabemos responder al test del Banco de España y de la OCDE con estos resultados bastante desiguales. Pero es que no solo es este estudio, hay muchos otros que abundan en lo mismo. Por ejemplo, uno publicado recientemente por EFPA España, que es la asociación que agrupa a los asesores financieros y que califica con un suspenso los conocimientos financieros, Karim, de los españoles. Los asesores financieros ponen un 4,6 de nota a los conocimientos financieros de los españoles. Es un poco más alta que hace un año, pero sigue siendo un suspenso. Esta es la nota media que nos ponen. Pero si entramos más al detalle, vemos que la mitad de los encuestados considera que el nivel de educación financiera de los españoles es insuficiente. Y es que además hay que destacar que tener o no tener conocimientos financieros no es una cuestión técnica o baladí. Es algo que afecta a muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día o que debería afectar a estas decisiones en caso de tener mayores conocimientos. Porque en realidad prácticamente todo el mundo tiene una cuenta bancaria, tiene que recurrir alguna vez a algún crédito o préstamo, tiene que preparar un presupuesto, aunque sea familiar, o paga algunas de sus compras a plazo. Saber las implicaciones o las condiciones de estas acciones es fundamental, por tanto, para que tomemos buenas decisiones en estos casos. También a la hora de invertir, siendo consciente del riesgo que asumimos optando por una u otra inversión, para poder evitar tipos de interés abusivos, como los que hemos vivido, por ejemplo, en el caso de las tarjetas Revolving. Eso es básicamente que esconden en una tarjeta un préstamo personal con usura normalmente, ¿no? Estuve hablando con la directora, me dice, mira, te voy a dar una tarjeta por si algún día la necesitas, y luego de repente me llaman por teléfono y me dicen que había cambiado. Tan pronto veías allí 5.000 euros, 8.000, como de repente 13.000. Y también es importante para evitar, o al menos ser consciente del riesgo que tomamos cuando invertimos en sectores, como por ejemplo el de las criptomonedas, que han sido tan atractivos especialmente para los jóvenes en estos últimos años. Una encuesta del Consejo de la Abogacía apunta a que un 50% de los jóvenes de menos de 30 años invierte en criptomonedas, a pesar del riesgo que suponen, y además que uno de cada dos desconoce cómo están reguladas y los riesgos a los que se enfrentan. La falta de educación financiera, es decir, este diagnóstico que acabamos de repasar es un problema que se arrastra desde hace años y que se intenta abordar desde el ámbito público con lo que se conoce como plan de educación financiera. Este plan es un conjunto de iniciativas impulsadas primero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, a los que se sumó hace unos años el Ministerio de Economía, y que comprende desde píldoras informativas, información a través de la web, concursos en el ámbito educativo para fomentar el conocimiento financiero de los escolares, y que también incluye actos con el gobernador del Banco de España o el presidente de la CNMV. Hay elementos estructurales del plan que probablemente van a estar con nosotros durante muchos años, y quizá para mí, al menos obsesivamente, en términos personales, le he conocido muchísima importancia, es el de la incorporación de estos conocimientos financieros al currículum escolar. Esto ya se está haciendo y se va a seguir enfatizando. Hay que desconfiar de promesas de rentabilidad sin una información del riesgo, hay que desconfiar de cuando hay prisas o presión para cerrar la inversión, hay que desconfiar cuando a veces se mencionan personajes famosos como el secreto del éxito de no sé quién. También el sector bancario desde las patronales promueve iniciativas en este sentido. Dicen las asociaciones del sector que el año pasado más de 249.000 personas participaron en alguno de los programas de educación financiera impulsadas por la banca. Informar es proteger. Yo creo que cuanta más información tengamos, más formación tengamos, pues podremos realizar no solo nuestras gestiones cotidianas con más seguridad y con más certidumbre, sino también, como decía la comisaria Maguines, y yo creo que esto es importante, entender mejor el mundo en el que nos movemos. Pero aunque se ha avanzado en los últimos años, los datos siguen diciendo que este avance está siendo bastante insuficiente. Vamos a analizarlo con Pilar Barrios, que es socia de AFI Escuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay un problema en España de bajo nivel de conocimientos financieros o no lo hay? Vamos a ver. Yo creo que ha habido un marco general de apostar por la educación financiera, divulgar el conocimiento y facilitar la llegada. Y en este sentido, pues la digitalización ha jugado un papel muy importante. Bien, es verdad que la efectividad de los mismos es lo que se ha puesto en duda tras varios estudios al respecto. Y los resultados muestran un estado aún demasiado incipiente en la implementación de algunas de estas competencias financieras en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el sistema educativo no hay un modelo uniforme. Quizás también se debería aumentar la eficacia de las actuaciones en este sentido. Por lo tanto, sí que ha habido un esfuerzo mucho mayor de mejorar esta capacidad de educación financiera, aunque con resultados todavía con recorrido de mejora. De todas maneras, con estas iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, no sé si es cuestión de esperar un tiempo para que estos primeros resultados incipientes que decía usted que se vayan consolidando o si también hay que incidir más en la otra vía que ha puesto sobre la mesa, que es la de un cambio en el sistema educativo para que el tema de la educación financiera se convierta o bien en asignatura o bien en algún tema que esté más presente en los currículos escolares. Yo creo que son los dos temas. Por un lado, como tú bien apuntas, la educación financiera es una labor de largo plazo. En este sentido, mejora la cultura financiera, contribuye a mayor cohesión social, a inclusión financiera, pero es de largo plazo. Con lo cual, eso también significa que los resultados llevan algo más de tiempo. Y, por otro lado, con el objetivo también de aumentar la eficacia de las actuaciones en materia de educación financiera, pues podrían realizarse algunas acciones. Por ejemplo, impartición desde la etapa escolar, con el objetivo de que las personas, desde las etapas primeras, tomen conciencia de la importancia de la educación financiera. La participación en actividades formativas recurrentes de mantenimiento y actualización, para que no sean simplemente talleres, seminarios, cursos mediante plataformas que puedan ser más puntuales, sino que tengan un cierto seguimiento, un cierto recorrido itinerario. Y luego también ese acompañamiento de otras iniciativas que puedan ser más ad hoc a lo largo del ciclo vital de las personas, sobre todo en etapas en las que hay decisiones significativas que pueden tener un cariz financiero también. De hecho, hasta ahí quería llegar, porque ¿hasta qué punto este desconocimiento se convierte en un problema en el día a día? Porque a la hora de pedir una hipoteca, utilizar una tarjeta de crédito, incluso decidir dónde guardar o dónde invertir nuestros ahorros, ¿este desconocimiento afecta? Sí, sin lugar a dudas. La digitalización ha acortado los procesos y ha permitido el acceso a productos y servicios de una manera mucho más fácil. Pero eso tiene que estar acompañado de formación al respecto, de información fiable al respecto, con el objetivo de que la ciudadanía tome mejores decisiones y tome decisiones responsables y alineadas con sus necesidades. Con lo cual tienen que ir conjuntamente ambas acciones. Esta falta de conocimientos financieros, ¿hasta qué punto nos lleva a comprar, a usar o a invertir en productos de riesgo sin ser conscientes de ello? Bien, es verdad que nos facilita el acceso. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía tenga mejor formación e información para que precisamente ese fácil acceso esté alineado con sus necesidades y con lo que realmente pueda estar buscando en ese momento. Hay que tener en cuenta también que este acceso a plataformas y a productos y servicios puede estar vinculados también con esta idea de la inmediatez y que hace que nuestras decisiones puedan no ser todo lo reflexionadas que deberían. Con lo cual, en ese sentido, esta formación y esta información adecuada es cada vez más importante para que las decisiones de los ciudadanos se tomen de manera responsable y que no dé lugar a estas actividades o a estas acciones en la línea de lo que comentabas. ¿Hay entre los jóvenes mejores y mayores conocimientos financieros o aquí también vale lo de que la experiencia es un grado? Pues va mejorando con los años. Y el acceso a plataformas que tienen también información en ese sentido les permite tener o adquirir conocimientos que hace unas décadas no era tan fácil. Pero yo creo que hay que incidir también en lo que comentábamos al inicio, que tiene que tener un recorrido, un seguimiento, un acompañamiento y que esté alineado también con las necesidades, intereses de los jóvenes para que les vaya acompañando también a lo largo de toda su vida y que esa salud financiera forme parte también de su vida. Lo mismo que la salud física, la salud mental, la salud financiera va a mejorar su bienestar. Por lo tanto, tiene que tomar conciencia de esa responsabilidad desde las primeras etapas de su vida, lógicamente alineado y adecuado a sus conocimientos. Pues tienen que empezar conociendo qué es el ahorro, qué es la inversión, qué es un préstamo, cosas muy básicas, pero que vayan acompañándolos y que estén incorporados en su día a día y que no les resulte tan ajeno. Y luego también el fomentar esa cultura de la curiosidad y esa cultura de preguntar todos estos temas que pueden tener implicaciones y derivadas muy relegantes posteriormente en sus vidas. Con lo cual es cuando llegue un momento de contratar un producto o un servicio, leer la información al respecto, preguntar si eso está alineado con sus necesidades, preguntárselo a sí mismos y ver si eso realmente responde a esa necesidad. Y luego también el poder tener la formación correspondiente y preguntar todas las dudas que surjan en ese sentido por las implicaciones y los riesgos que pueda conllevar posteriormente. Claro, porque a veces peor que no conocer o no saber algo es creer que lo sabes y estar equivocado. Efectivamente, porque sobre todo las decisiones tomadas de esa manera quizás en el corto plazo no se ve, pero pueden ser productos o servicios de medio plazo en el cual esa decisión que se tomó rápidamente puede tener consecuencias graves o peligrosas y que lógicamente hay que ser conscientes inicialmente para poder tomarlas con toda la responsabilidad que eso conlleva. Pues Pilar Barrios, socia de AFI Escuela. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y ya que hemos hablado de finanzas, de educación en términos económicos, ojo a estos datos que ha publicado estos días el Centro de Investigación en Higinomics de la Fundación MAFRE. Más de la mitad de los mayores de 55 años tiene que ayudar económicamente a su familia o a su entorno. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, este estudio, según este estudio, el 49% de las personas mayores de 55 años consigue ahorrar a final de mes y solo uno de cada cuatro paga algún préstamo o hipoteca. Con esta situación, como dices, más de la mitad de los seniors sigue siendo un apoyo económico para su entorno más cercano y el porcentaje es menor que el año pasado, pero 10 puntos porcentuales más que en 2021. Iñaki Ortega es codirector del informe y asesor del Centro de Investigación en Higinomics. El 53% de los seniors ayudan. Hacen que la economía vaya mejor, la economía familiar o la economía de personas cercanas. Además, el 77% piensan que van a tener que ayudar más. Piensan que la situación va a ir a peor, pero ellos van a tener que ayudar más. Por tanto, piensan que su situación económica no será mala y la del resto sí. Uno de cada cinco mayores de 55 años presta esta ayuda económica todos los meses. El 15% lo hace más de dos veces al año y el 19% de forma esporádica. Juan Fernández Palacios es autor del barómetro del consumidor senior de la Fundación MAFRE, que ha presentado recientemente la cuarta edición. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Los mayores de 55 años como sustento del entorno familiar o incluso sociales. Una de las conclusiones de este barómetro. Ustedes calculan que más de la mitad de los adultos en esa franja de edad se encuentran en esta situación y además pronostican que la cifra crecerá en los próximos años. ¿Por qué se produce esto y por qué va a ir a más? Bueno, efectivamente, el 53% nos dicen que prestan apoyo económico a su círculo cercano, a su familia normalmente. Y además, como apuntas, un 78% nos dicen que esto va a ir a más, van a tener que seguir manteniendo ese apoyo. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que por dos razones que se complementan. Una, porque los seniors, ese grupo de edad al que nosotros situamos a partir de los 55 años, en el Centro de Investigación de Genomics de Fundación MAPLE, tienen un poder adquisitivo y una situación patrimonial, una estabilidad económica, si cabe, superior al de la media de la población. Y en segundo lugar, porque justo en el lado contrario tenemos a los jóvenes que atraviesan dificultades para afrontar las necesidades básicas de la vida, como la vivienda, por ejemplo. De manera que, de alguna forma, es lógico que se produzca ese trasvase, ese apoyo económico desde la generación senior al resto de miembros de una unidad familiar. Porque además llama la atención que además de que los mayores de 55 años, que estos seniors, apoyen a su entorno, también consiguen ahorrar más. Por lo tanto, sí que su nivel adquisitivo, su situación financiera es buena. Efectivamente. Según los datos de este cuarto barómetro, el consumidor senior, un 49% consiguen ahorrar todos los meses. Y el 27% de ellos lo hacen por un porcentaje superior al 10% de sus ingresos. Es decir, tienen capacidad de ahorro. Pero tiene lógica también, porque yo creo que todo el mundo entiende que en España, dentro de la generación senior, los que ya están, digamos, cobrando una pensión, pues afortunadamente eso les da unos ingresos recurrentes. Esta vez, que además se actualizan con la inflación, como sabemos. De manera que les da una estabilidad económica que les permite, una vez más, no solamente apoyar a los demás, sino incluso ahorrar a futuros imprevistos futuros. Esto contrasta, en todo caso, con otros datos del informe, que es, por ejemplo, el pesimismo que parece vislumbrarse en las respuestas de los mayores de 55 años, tanto sobre su situación financiera futura como sobre la situación económica general del país. Sí, esto es muy curioso, porque este grupo de población, efectivamente, nos dicen que no son demasiado optimistas, que son más bien pesimistas respecto a la evolución futura, sin embargo, no son tan pesimistas respecto a su situación particular. Esta, en fin, no sé cómo podemos interpretarlo, ¿no? Quizá el ambiente general de, bueno, que nos rodea es conflictivo en algunos aspectos y de grandes incertidumbres, amenazas a nivel global que se ciernen sobre la economía, pero, bueno, los ciudadanos, los individuos, sin embargo, pues volvemos al caso de los señores, pues siguen percibiendo sus ingresos, sus pensiones, manteniendo sus ahorros y eso les hace ser más optimistas respecto a la situación particular que respecto a la situación en general. Pues Juan Fernández Palacios, autor de este barómetro del consumidor senior del Centro de Investigación y Genomics de la Fundación MAFRE. Gracias por atendernos, buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!